Hola chicas, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el sistema nervioso. Para esto quiero que hagan lo siguiente, que abran y cierren su mano. Ahora bien, necesito que pienses por qué haces esto, por qué el que tú pienses que tienes que abrir tu mano y cerrar, lo hagas. Bueno, esto es por qué nosotros tenemos en el cuerpo varios sistemas. Entre ellos está el sistema respiratorio, digestivo, linfático, circulatorio, urinario, óseo, muscular y el más importante que es el sistema nervioso, que es el que hoy les voy a explicar. El sistema nervioso es uno de los más complejos. Suelen llamarlo el jefe, porque controla a otros sistemas. Controla el ritmo de la respiración, estimula al corazón para bombear sangre. Este sistema nervioso está constituido por dos. Esto es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está constituido por el cerebro, el cerebelo, el tallo encefálico y la médula espinal. El sistema nervioso periférico conecta al sistema nervioso central con el resto del cuerpo por medio de los nervios. Ahora bien, observa esta imagen. Cuando tú acercas la mano al fuego, ¿qué es lo que pasa? Pues inmediatamente la retiras. Por instinto, retiras tu mano. O sea, no necesitas decirle y darle una orden a tu cerebro para que puedas tú retirar la mano. No, es en automático. Tú retiras la mano al sentir el fuego. Entonces, esto es lo que hace mi sistema nervioso. Por reflejo, inmediatamente retiras la mano del fuego. Bien, chicas. Ahora lo que quiero que hagan es que resuelvan las páginas 170 y 171 de la guía. ¡Gracias! ¡Gracias!